Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos crear un Game Pass en Roblox. Muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, desde Roblox, lo que tenemos que hacer es darle aquí a la opción de crear, que aparece justo la tercera, y vamos a ir a creaciones y al juego nuestro que queremos crear el Game Pass. Bien, yo voy a hacerlo con este de aquí, pulsamos encima y seguidamente aparece el menú de nuestro juego y tenemos que bajar hasta esta opción de aquí, la tercera de monetización. Pulsamos encima y le damos a crear un base. Ahora es muy sencillo, aquí podéis cambiar la foto, aquí tenéis que poner el nombre, que es requerido, y también la descripción si queréis, que esto ya es opcional. Le damos a crear base y como veis ya está nuestro base creado para el juego. Vamos a pulsar encima de él y como veis aquí podemos cambiar las opciones que tenemos y podemos bajar a esta opción de aquí y poner si también hay objetos que están a la venta. Podemos pulsar encima y poner el precio de Roblox que queremos. Este es el precio que pagarán los usuarios y aquí está lo que tú recibirás, que es el 70%. Simplemente guardamos los cambios, esto luego se puede modificar o se crea en Roblox. Es así de fácil. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias por ver este vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!